¡Qué buena gente! ¡Bienvenidos un día más al canal de Paupol, hermanos! Hoy os traigo un vídeo más que potente Lo que vais a escuchar en los próximos 10 minutos os va a cambiar la vida Pero para mal Me cago en la bruja de ver qué le está pasando al humano Os lo digo muy en serio que yo creo que es el episodio de First Dish que más va perturbado Tengo miedo, tengo miedo Porque no solo es bambuinismo, es algo más turbio Algo más peludo ¡Montago! Sé que suena muy repetitivo, pero es que los de First Dish cada semana me sorprenden más Va para una frase filosófica En esta vida siempre se puede estar más jodido Y te voy a hacer un pequeño spoiler Vas a ver a un hombre que lo metes en la jaula de los monos de culo rosa del zoicuela Así que prepara tu culo que viene el pirulo ¡Ciencia ficción! Si te mola este vídeo déjame un super like Y tenemos que dar a 1500 para que siga con First Dish Para que siga la pesadilla Pero antes de ir con el vídeo tengo que agradecer a Ettore Lomaglio, Juancho Millán y El Eri Por hacerse miembros del canal, de verdad, muchísimas gracias Apoyáis muchísimo Os mando un abrazo y un abajazo ¿Qué? Y no me rollo más, y vamos con el vídeo ¿Qué necesitarías para enamorarte? Risa, una buena química Un gato que cuidar Muy bien Pero yo comiendo, pues me dedico a ver documentales de gatos Pero qué sorpresa Pantera Pero él también... Lo veo muy niño Muy respetuoso, muy todo lo que tú quieras Pero para mí es un niño Al chico le gusta la química Me parece que le ha dado a la química antes de entrar Porque mirad esto Al compañero le llaman Moncho Capitán Troncho Pero ya la han jodido Mucho gato, pero no vas a meter el pato Dice la compañera que es muy niño Y ella tiene 21 años Como si tuviera 95 Es que para mí es un crío Compañera, que no eres una abuela El sitio más raro donde quieres tener sexo La verdad que pues ni... No, yo el sexo lo entiendo como algo que surge No, nunca te voy a decir Vámonos al campo a follar Nunca te voy a decir eso Si surge, no te voy a decir que no tampoco Pero que no voy a ir a buscarlo de hoy Hoy a las 5 Quedada a follar en el campo En el sexo me considero una persona muy activa La verdad Digamos que es un babuina medias No prepara la función Pero mete champiñón Ha evadido la pregunta de una forma cojonuda Pero si tú le dices De hacer el delicioso Haciendo el pino se apunta Parece el circo del sol Y acabamos de descubrir Que tiene 25 años Tengo que reconocer Que la compañera parece más madura Que el compañero A pesar de que tenga menos años Conclusión No va a haber mondongo Este cabrón te la mete hasta en el barco Tú te vas de cruceo tan tranquilo Y de repente viene este tío Y te dice Venga a hacer el delicioso Mirando a popa te quito la ropa En el camarote te meto el cipote Mira que hay jodidos lugares Y este tío dice de hacerlo en un barco Bueno también hay gente Que dice de hacerlo en un avión Yo creo que soy muy raro Porque no me gustan estas cosas Me puedes llamar aguafirula Aburrido Caraparquímetro Pero quiero descubrir Que va a pasar en la división final ¿Meterá el gato? ¿La compañera saldrá corriendo? Vamos a descubrirlo Daniel ¿Tendrías una segunda cita con Carmen? Si tendría una segunda cita Y tu Carmen ¿Tendrías una segunda cita con Daniel? Yo no Anoche estuve con una pelirroja de bote Y amigo Pelirroja de bote Y no se ofendió Se murió Me han matado al gato con botas Además dice que ayer estuvo Con una pelirroja de bote Solo espero que no se refiere A que hice delicioso con ella Este tío le pega todo Porque le ha dicho que no Que si no se lanzaba como un cangrejo Me pongo casono Hasta con los maniquíes del sino Me cago en los muertos Le voy a apodar al Capitán Centollo A la que puede temer el Chocoboyo Creo que hemos empezado el vídeo Bastante potente Pero esto no es nada Lo que viene a partir de ahora Es Sodoma y Gomorra El poli amor ¿Y por qué esto? Siendo tantas personas en el mundo Me parece que estamos aquí para divertirnos Y para pasarlo bien Mi primera relación Y fue justo el momento en el que Le fui infiel Y me di cuenta que En el fondo no La relación que teníamos De manera cerrada No era suficiente Para satisfacer todas mis Necesidades Es una mierda A mí hoy me meten preso ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? Y luego nuestro compañero Ponset dice que fue infiel Y desde entonces es poliamoroso Que se dio cuenta Que no se puede vivir Con una relación cerrada Uy Pero bueno Gentoso En plan No podías dejar a tu pareja Antes de serle infiel ¿No? Se dio cuenta después Toma poliamoroso Que yo lo respeto Que seas poliamoroso Lo que quieras Pero no seas infiel Hay que ser marrano Tengo un lado más Culto Por así decirlo Más académico En esa melisa Que se va a leer Que se va al retiro Y se pone a leer la odisea O la que critican la razón pura Pero luego los viernes Sábados Tengo esa melisa traviesa A la que le gusta la marcha La fiesta El sexo Y le encanta despasarse Y pues vivir todo Lo que la noche me quiera dar Me han juntado a rasca y pica Lo que la noche me quiera dar Normalmente la noche No te da nada bueno Pero en que haga coña De verdad Yo respeto muchísimo A la gente que hace estas cosas Que haga lo que quiera Faltaría más Yo respeto hasta ese tío Que metía la piga en el coche En plan un tío Que estaba enamorado de su coche Y que hacía el delicioso con él Pero obviamente no lo comparto Lo que me faltaba Meterle la piga en For Fiesta Tengo miedo Tengo miedo Pero yo creo que estos dos Pueden llegar a encajar O sea digamos que es Como la negación De los gambos De las relaciones Estos dos somos de una manera Nos comportamos de esta manera Y hasta no hace falta Ponerle un nombre O sea ahora mismo Lo que pasa es que A lo mejor Estás con una persona súper guay Y tal le pones un nombre Y se jode todo Y disfruta del poliamor Disfruta de la gente Que querer a una persona No es incompatible Con desear a otras Madre de Dios ¿Por qué tienes que querer Solo a una persona? Porque se me canta el culo Compañera Hemos entendido Que te gusta hacer el mondongo Te respetamos que sí Pero digo yo Que solo querer a una persona Es algo normal En plan si tú tienes pareja Y de repente quieres otra persona Me parece que algo no va bien Creo yo Pero dice que no le gusta Poner nombres Si dice poliamor Ágamo Monógamo Pero que no diga Que en esta vida Tienes que querer a muchas personas Yo quiero a mi pareja Y nadie más Me gustaría que pusierais En los comentarios Que opináis sobre esto ¿Qué más? Así venga Cuéntame algo Sabroso ¿Eres activo sexualmente? Creo que sí Yo creo Yo lo tengo muy claro El tema de sexual Me definiría como una persona Que le gusta mucho el sexo Pero por multiplicidad de motivos No lo practico tanto Como me gustaría No puede ser Os lo juro que estoy llorando Tío Este tío se ha apuntado a first days Para meter a zanahoria Me gusta mucho el delicioso Pero no la meto Y un poco mentiroso ¿No? Sí, sí Soy muy activo Y no la metes desde la pandemia Un poco fantasmón el amigo Pero tengo un mal presentimiento Me parece que la cita Va a empezar a degenerar Esto se está poniendo bien jodido Además Yo soy bisexual Entonces pues Hombres, mujeres De todo Y de fiesta O sea Yo Los baños de la discoteca Para mí son mejores amigos Además Yo soy de la típica Que piensa que donde caben dos Caben tres Y cuatro Y cinco Y seis Se me están empezando a inflar Los cojones ¿Qué demonios acabo de escuchar? Los baños de las discotecas Son mis mejores amigos ¿Cómo de jodido hay que estar Para decir esa frase? Analicemos el concepto de baño de discoteca Lugar pequeño Que huele a orin Y está lleno de mierda Y ahí nuestra compañera Hace el mondongo Pero no una vez No es algo puntual Y lo de donde caben dos Caben tres Caben cuatro Caben cinco Y los tíos Son bastante Cazuros No, a ver Yo si voy más a por tíos No te enfrentas Es porque sois más fáciles O sea Para follar con un tío Simplemente tú llegas Hola Mira Pin Y ya está Si Ya Ya se lo tuvieron en la cama Y ahora mismo me lo comía O sea Se iba a quedar en plan Wow Me cago en satanás ¿Qué mierda estoy viendo? Pero ¿Cómo puede haber humanos así? Es que no me puedo creer Que en plan Todos los humanos Tengamos el mismo cerebro O el mismo tipo de cerebro Compartamos las mismas costumbres La misma cultura Sinceramente Menos mal que yo no pienso así Me estoy empezando a encontrar mal de verdad La frase de Cotomatamoros Me representa totalmente Se me apareció el diablo Dice que los hombres son muy fáciles También a saber Con qué tipo de hombres Ha estado esta compañera Tiene que ser eso La buena mugre Que hace así Ya los tiene Si si yo también te creo Odio al ser humano Es que cada día lo odio más Y también ha dicho Que lo cogía ahora Y le ponía a hacer cardio Lo siento pero es repugnante ¿Has hecho tríos? No Nunca Siempre estoy abierto Yo tengo muchas ganas De hacer un trío con una tía Porque dos tíos Es demasiado Estos de notas juntas para mí Lo he hecho Pero Y hago un momento además Que no sé Que les pasa Que empiezan ahí como A emocionarse Y venga Pim pam Pim pam Pim pam Que a mí me gusta duro ¿Sabes? Pero en plan Aquí mando yo Ya me tienes hasta la verga Hasta la verga Me tienes ya Yo es que lo diré a la tele Y contar tu vida baguina Nunca lo entender En plan ¿Qué gracia tiene? ¿Por qué lo haces compañera? ¿Quién te ha preguntado? Si si yo hice un trío Con dos manolos Y me cago en la cona Parecía aquello El desembarco de Normandía Por favor Un poco de dignidad Un poco de privacidad Es que además El concepto de trío Es irreal Para decepcionar a dos personas Para eso tengo a mis padres en casa Lo mejor es la cara Del otro tipo No sabe ni dónde meterse Han juntado a la Thermomix Con un molinillo Bueno ¿Quieres explotarlo tú? Hay que explotarlo cuerpo a cuerpo Hay que juntarse y explotarlo Dale a tu cita Un beso celestial Morderos el labio Como si no hubiera un final No es mi tipo físicamente Pero Oye Vamos a ver Que nos encontramos Si no quieres No Venga va Sí Es que vivimos En un mundo de coña No me gusta Pero vamos a probar El si no hay lomo De todo como Creo que estamos Ante una de las citas Más surrealistas Y más repugnantes De toda la historia Es que ahora que lo empiezo Si los dos son poliamonosos ¿Para qué pelotas van a first days? ¿No? No buscan el amor Buscan el vicio Cosas que nunca entenderé La frase perfecta es Aunque tengas sed No bebas veneno Bueno igual me he pasado un poco ¿No? Alex ¿Tendrías una segunda cita Con Melissa? Sí Yo sí tendría una segunda cita Con Melissa ¿Tendrías una segunda cita Con Alex? Yo sí tendría una segunda cita Con Alex Aunque de aquí no salga Un amor de Disney O algo así Creo que sí que puede ser Un amor muy platónico Por la sabiduría De lo que podemos sacar Cosas muy interesantes Se murió Podemos sacar cosas Muy interesantes Esto es lo que van a sacar Solo agradezco Que por fin he terminado Esta tortura de cita Porque me cago en la cona Lo he pasado jodido Sudores fríos Os lo digo de verdad A mí escuchar estas cosas Me perturban demasiado Como cuando te enteras De quiénes son los reyes magos Momentos de la vida En los que se pone complicado Por supuesto Quiero que le pongáis En los comentarios ¿Qué opináis sobre esto? ¿Os ha perturbado? Pero para rematar el vídeo Vamos con una cita muy polémica No había ese feeling Y creo que eres un poquito soso De hablar de tema de eso He pensado por un momento Digo a ver si va a ser gay Y no sé Le ha dado un bajón Cuando te he dicho Eres el típico de meterla Cuatro patas Y hasta te has callado Yo a veces pienso Pero qué demonios Vamos de mal en peor Se nos va la que ha escrito El kamasutra Y aparece esta Nada te he dicho De cómo me gusta hacer El delicioso Y tú has pasado Por eso he pensado Que la tienes pequeña Es una mierda Muy lógico todo la verdad Esta compañera Se merece un premio nobel Es el claro ejemplo De por qué no tenéis que ir A first date Conclusión del vídeo Más que el tamaño del pito Importa el cerebrito Y así que bueno gente Hasta aquel vídeo de hoy Si te has quedado Con ganas de más Te dejo Aquí arriba Y está la producción Con más capítulos Y si te ha molado Déjame un super like Que tenemos que dar a 1500 Para que siga con first date Además de suscribirte Aquí abajo Para no perderte ningún vídeo Y de seguirme En mis redes sociales Como estará en Twitter Para estar al tanto de todo Y así que dicho esto Pau Pau se despide Y nos vemos En el próximo vídeo